Checo Pérez ha dejado sus declaraciones después de la difícil clasificación que ha tenido en el Gran Premio de México. Aquí vamos a escuchar lo que ha dejado el piloto mexicano y ya vamos a opinar al respecto de lo que ha pasado con el piloto nacido en Guadalajara. Está una pena, me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y es el problema que he tenido en las últimas tres carreras, que no puedo frenar el auto para la curva lenta, ese es el principal problema. Lo que decías bien desde el estrenamiento, incluso se vio cómo te ibas a pasar en la edad de la curva lenta. Sí, cada vez que intento atacar las frenadas no tengo ese agarre enfrenado y ese es el principal problema. ¿Qué te dicen los mecánicos? ¿Qué viene en el auto? ¿Qué se puede apagar? ¿Por qué dices que es un problema recorrente? Lo vemos, lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no, hay una solución rápida. ¿Para ti cuál sería el mejor panorama para el día de mañana? Poder sumar algunos puntos y minimizar el daño, eso sería lo mejor que podamos hacer. ¿México es una pista complicada? ¿Existe la distancia? Sí, mañana es una carrera larga donde absolutamente todo puede pasar. De México nos lo haremos todo porque es el fin de semana donde mejor lo quiero hacer y desafortunadamente no lo hemos podido lograr. ¿Por qué crees que se le complica tanto arreglar los problemas de la frenada en las últimas tres carreras? Estamos limitados con partes de la aerodinámica en el piso, no sé si hay ahí una diferencia importante más de la que creemos y ese es el principal problema que estoy teniendo en estos momentos. Estas han sido las declaraciones del piloto mexicano, la verdad bastante desmoralizado después de lo que se ha dado en esta clasificación. Se esperaba que pudiera estar al menos en la Q3 y estar peleando por un top 5. Partirá desde la posición número 18, muchas cosas tendrán que mejorar para que Sergio Pérez tenga una buena carrera. Y más teniendo presente que en este momento empiezan a sonar otros pilotos como posibles reemplazantes del piloto mexicano. Debemos tener presente que ya hace varias carreras que dice que el auto no está como él lo quiere. Y esto ha complicado de gran manera lo que va de temporada de Checo Pérez. Es un gran premio de casa que va a estar bastante difícil. Es un gran premio de casa que va a estar muy difícil.